No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es domingo 12 de mayo, celebramos también en este domingo la solemnidad de la Ascensión del Señor. El Evangelio que vamos a meditar se toma de San Marco capítulo 16, del 15 al 20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Los milagros, ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La cincuentena pascual nos desborda una vez más de alegría con la solemnidad de la Ascensión del Señor al cielo. Este misterio, invitándonos, vayan a vivir una vida creyente que conduzca hacia lo alto, hacia la participación de la gloria de Dios. Este misterio posee un altísimo valor como meta de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. Valor como aspiración hacia lo absoluto, hacia Dios mismo. La ascensión de Nuestra Señora al cielo, con luz resplandeciente, expresa nuestra gran oportunidad. Primero, creer. Y nuestra misión, una orden venida de Él, vayan, de vivir el amor dentro del contexto del mundo. Con frecuencia, envuelto en el dolor y traspasado por la experiencia de lo contingente. Ella despierta, alimenta y sostiene en nosotros el deseo y la motivación de superar y transformar toda situación que no haya sido iluminada por la buena noticia de la Pascua. Por la buena nueva de Dios. Jesús es el Padre que te dirige en estas palabras a ti, hijo, a ti, hija. No te detengas en el camino que conduce a la participación en la gloria de Jesús. Camina hacia adelante. No te dejes vencer por los que abandonan la meta y únete a los que miran el futuro con esperanza. Yo, que soy tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado Hijo, Jesucristo, te ofrezco hoy la posibilidad de ascender a lo alto, de ver colmadas todas tus aspiraciones, reservada a los que reconocen a mi Hijo como Hijo de Dios, como el Crucificado, como el Redentor que ha resucitado y ha ascendido al cielo y está sentado a mi derecha. Con la gracia del Espíritu Santo encontrarás los medios para ascender a lo alto y para llevar contigo a una multitud de hijos e hijas que aún no han descubierto que Jesús los ha hecho todo por ello. En un llamado de amor y conversión, primero de agosto del 21 se nos dice, Yo soy el que soy, soy Dios Padre, tierno y misericordioso, y es con este título según mi divina voluntad y sagrado designio que quiero ser conocido a través del apostolado. Vengo a establecer en el mundo entero la devoción al Padre, tierno y misericordioso. Es mi voluntad que todos mis hijos me conozcan a través del ícono y de la corona de Dios Padre, tierno y misericordioso. Se extenderá la devoción. Querido hijo, como Dios Padre, tierno y misericordioso, por medio del apostolado, vengo a este encuentro con todos mis hijos. Yo, Dios Padre, tierno y misericordioso, los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que sigan pasando un feliz día.